que han contribuido a la difusión cultural de la misma, ofreciéndose a la vez a la colocación de una placa con su nombre en cada una de sus plateas, consiguiendo con ello dejar plasmada y viva su trayectoria artística en las distintas plateas del Teatro Cervantes, como si de un libro se lo dara. Como inicio de esta idea, la agrupación lírica Amigos del Arte Cabrón propone al Ayuntamiento se reconozca a nivel local a la persona de Doña María José Montiel por su extraordinaria trayectoria profesional y personal, siendo una de las mejores voces de Pérez del Soprano a escala nacional e internacional dentro del mundo de la obra y la zarzuela, y por su colaboración siempre de manera desinteresada y en pro de la cultura de nuestro pueblo. Establece el artículo 9 del Reglamento Especial de las Distinciones que el escudo de la Villa de Abraham tenerá a aquellas personas físicas o jurídicas que se destaquen en su quehacer diario y forma de vida por su labor en pro de agradecimiento y divulgación de las costumbres, de la cultura y otros de nuestro pueblo querido. Por todo ello, propongo a la Junta del Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reconocer a nivel local la labor efectuada por Doña María José Montiel en pro del desarrollo y inclusión de la cultura lírica de la cual nuestra localidad hace al aire, especialmente en el género tan querido de la zarzuela, procediendo con la colocación de una placa con su nombre a la partea número 2 del Trato Cervantes. Segundo, comunicar el presente acuerdo de la empresa. Tercero, coincidiendo que Doña María José Montiel ofrecerá un concierto lírico de ópera extractora el próximo 18 de enero de 2015, el acto institucional del descubrimiento de la PACA les hará ese mismo día a las 20 horas en el Trato Cervantes. De inmediato, la Junta del Gobierno Local, por unanimidad de los señores habitantes, la cual ha prestado su aprobación a la transcrita propuesta. Y, para que así conste y surta los aspectos oportunos, pide la presente, de orden y con el visto bueno del señor alcalde de Bravo, con la firma de la Junta del Gobierno. Gracias.